Bueno, muchas gracias. Entonces, la escuchamos a la doctora Patricia Guerena, que es magistrada de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Penal. Así que, bueno, Patricia. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación de estar nuevamente aquí para intercambiar algunas ideas respecto de este nuevo título, el título 23, que se incorpora a este proyecto de Código Penal. En realidad hay dos títulos, que es el 23 y el 24. El 23 es delitos contra el ambiente y el 24 es delitos contra el patrimonio paleontológico y arqueológico, que están muy vinculados. Si bien yo sé que la mayor preocupación en el ámbito de los ingenieros agrónomos es todo aquello que está en el título 23, que causó como bastante estupor planteos de cuál es la responsabilidad de otros sectores también, que decían, bueno, o sea, ante mi reflexión, pero esto ya era delito y estaba en una ley penal especial, como por ejemplo el tema de maltrato de los animales y la reflexión era, pero no estaba en el Código Penal. Entonces, lo que yo, por la división de tareas, yo vengo a hacer como la que les va a explicar rápidamente todos los principios del derecho penal y cómo se tipifican los delitos y qué quieren decir determinadas cosas que están adentro del tipo penal y de la norma, que, como si fuese, a ver, pensemos en un curso de derecho penal ambiental, parte general y parte especial. Yo me voy a encargar de la parte general. Fundamentalmente para despejar, yo hace unos días estuve en Chaco dando una charla también para los ingenieros agrónomos, y empiezan las dudas. Si empiezan, claro, es lo mismo, yo llegué y había un especialista que estaba hablando de la micela del trigo, y yo, como digo yo, yo lo único que conozco de la micela o de la micelar es el agua micelar para hacerme la limpieza de cutis. O sea, son discursos totalmente distintos. Y que el derecho generalmente, uno dice, ah, bueno, el derecho es lo que nos maneja, etcétera, etcétera, pero ojo, que a veces hay conceptos cerrados y me parece que hay que aclararlos. O sea, lo que quiero es decirles que voy a tratar de despejar fantasmas. Y después voy a concluir en que, si a pesar de todo lo que les expliqué, alguien viola determinada cosa, bueno, va a haber posiblemente una sanción. O sea, el derecho penal va a llegar frente a determinadas circunstancias. Primera cuestión para aclarar. En la presentación se dijo que yo quedé a cargo de la redacción de este título. Es cierto en cuanto a la discusión. Trabajamos muchísimo con el Ministerio de Ambiente, hoy Secretaría de Ambiente. José fue una pieza fundamental. Yo recuerdo ir, y no me da vergüenza decirle, al Ministerio y pedir. Dígame, si yo pongo organismo en el tipo penal, ¿incluye al microorganismo? Porque los abogados podemos saber, yo creo que de derecho penal sé, soy juez, aplico, determino quién se queda adentro, quién va afuera, etcétera, etcétera, quién comete delito, no comete delito, pero en algún punto me tengo que basar en el conocimiento extrapenal. Y acá fue fundamental el conocimiento y el aporte, y voy a decir el aporte generoso, de los integrantes del Ministerio de Ambiente, y bueno, desde el punto de vista de la asesoría con José, que mandó material y mandaba y esto. Y yo decía, y gran parte, por ejemplo, de los fundamentos, si bien está nombrado, qué sé yo, pero son los aportes de José, desde el punto de vista de por qué la protección penal de un derecho del ambiente. Primera cuestión que quiero señalar. Más allá que hoy esté el proyecto ya presentado en la Cámara de Senadores, y esto será ya resorte de discusión dentro de la Cámara de Senadores y de la asesoría, considerando además, como siempre pasa con las leyes y con este tipo de leyes, y con una modificación del Código Penal, hay que tener en cuenta los tiempos políticos. ¿Sí? Bien. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿para qué estoy acá? Si a lo mejor no sale. Atención. Porque, y acá viene otra cuestión que también les quiero señalar. El título, que se llama título al conglomerado de tipos penales, que tiene distintos capítulos, delitos contra la biodiversidad, contaminación, contra los animales, contra el patrimonio genético. Sí, hay distintos capítulos. Tiene un modelo, porque esa fue la función también en la redacción, cuando se firma el decreto de convocatoria a la formulación de este código, teníamos que tener, o de este anteproyecto, que ahora es proyecto, había que tener en consideración el anteproyecto del 2006, el anteproyecto del 2012, Zaffaroni, época Kirchner, ¿sí? Cristina Kirchner. Y un anteproyecto del 2013, que es proyecto Maza. ¿Sí? Se llaman así. Por lo tanto, lo que está en el código, y específicamente me voy a limitar contra los delitos del ambiente, viene siendo arrastrado, ¿sí? Desde el 2006 en adelante. En distintas formulaciones, pero fundamentalmente con el del 2012, tiene mucha similitud. Podríamos discutir, en el 2012, las penas eran más bajas que esto y el otro, pero está todo. Y está todo también con relación a las leyes que se habían sancionado. Por ejemplo, la ley que prohíbe en el 2016 las carreras llamadas de galgo, aunque era de perros, está contenida en el anteproyecto, porque la idea de este proyecto de código, que hoy está en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, perdón, de senadores, este es y fue, por eso tiene tantos artículos, entre 307 que tiene hoy, 308, llega a 500 y pico, porque se incorporan todas las leyes penales especiales al código. Entre ellas, la que se sancionó con relación a la prohibición de las carreras de galgos o de perros. Bien. Esperen, que me dice que me tengo que borrar, es algo del guau. Y además se me notan más los defectos, es una cosa de costumbre de cuando uno tenía 15 años, ella no los tiene más. Entonces, yo no sé qué va a pasar con el proyecto de código, con los tiempos políticos, etcétera, etcétera. Pero también sé que el código, la intención de incorporar ese título en el código penal es para ser un código penal allornado en el tiempo, un código penal moderno, un código penal además que responda a los anteproyectos que ya lo habían planteado, la necesidad de tener una protección penal del ambiente. Hoy, más allá de constituciones como la de Ecuador, por ejemplo, que tienen disposiciones específicas con relación a la tierra y a la subjetividad de la tierra, nosotros eso no lo tenemos, pero sí tenemos, desde la modificación, que después lo anuncio, seguramente José lo va a tratar, todo un tema constitucional previsto respecto de qué acciones tenemos que hacer, cuál es la responsabilidad que tenemos con relación a la tierra, y los códigos penales más modernos en el mundo, todos tienen un título de delitos contra el ambiente. Tanto es así, tanto es así, que en forma independiente de la norma y de los códigos penales, hay algunos trabajos ya, doctrinarios y algunos planteos, ustedes saben que existe, desde el año 1998, la convención internacional que se llama Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el que tipifica, o sea, crea la Corte Penal Internacional y contiene el delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y después de la revisión de Kampala, que se hizo 10 años, dos en realidad, después el delito de agresión. Entonces alguien dice, ¿y qué tiene que ver esto con ambiente? Bueno, primera cuestión, que hay delitos considerados crímenes de guerra que afectan al ambiente y están ya tipificados. Y segunda cuestión, que se está discutiendo de en una posible revisión que va a llevar tiempo, obviamente esto es un tema de consenso, pero ya se está moviendo en el mundo a nivel académico y a nivel de discusión lo que se llama el ecocidio, sería el genocidio de la Tierra. Este movimiento, esto, que uno dice, qué locura, cómo lo hacemos, qué esto, qué lo otro, qué pito, qué flauta, bueno, será una cosa de tiempo, pero lo cierto es que ya se está planteando esta posibilidad. El nombre es un nombre académico, es doctrinario, como quiera, pero esto tiene que ver con todo el impacto, no solamente lo inmediato como delito de carácter internacional y si llega a salir, no prescribe, porque sería de competencia de la Corte, es tratar de ver el problema que hay con los refugiados ambientales. Ya hay trabajos en Latinoamérica y en Europa que hablan de estos refugiados ambientales. la gente que se ve obligada a irse por desertificación, por tsunamis, por grandes inundaciones, por problemas de contaminación del suelo, del agua, de la tierra. y esto se está planteando a nivel internacional. Un gran signo de interrogación o de alerta. Esto no es una cosa que yo me levanté hoy y dije, bueno, a ver, ¿qué hago? y vamos a asustarlos. Vamos a decir que viene un genocidio de la tierra. Se está planteando. Hago una aclaración que no hice. El que quiere interrumpirme con una pregunta levanta la mano, no importa que esté hablando, no esperen al final. Sean un poco más de... no tan ingenieros y más abogados, que somos más caóticos. Ah, por eso veía cara de plantear una pregunta. ¿Abogado también? Sí. Los abogados se ponen como más inquietos. Los otros están así. ¿Alguna pregunta? Porque veo como una cara de pregunta. No, primero, un pequeño comentario. Estoy maravillado con esta reunión. Felicito a los organizadores. Felicito a los organizadores. De acá pueden salir cosas fantásticas. Yo estoy trabajando sobre esto. Sí, perdón. Por si... ¿Me interrumpiste? ¿Me importa? ¿Mi voz se oye igual? No, no, pero no se graba. Ah, bueno. A ver, María. Bueno, me parece... No te quiero interrumpir. No, no, pero alguna pregunta. Sí, sí, no hay problema. La pregunta es... Porque hay tanto para hablar sobre esto. Después me presentaré. Pero la pregunta es que creo que es extraordinariamente importante y que en toda la elaboración penal que es necesaria haya también un conocimiento, análisis y debate y reflexión como se dijo al comienzo sobre dos temas que es A. ¿Cuánto va a impactar esas normas y regulaciones en la producción real y disposición de alimentos para 9.510.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo va a impactar? ¿Y cuáles son los instrumentos adicionales a simplemente tener una norma penal que lo hagan efectivamente aplicable y que haya, por ejemplo, gente disponible? Y voy a poner un solo ejemplo muy pequeño y termino. En este momento en un lugar chiquito como China uno de los grandes temas que tienen aparte de la tenencia de la tierra que ha cambiado absolutamente después de la muerte de Mao el tema del desarrollo social rural porque entre la gente vieja y que muere y los jóvenes que se van a las ciudades a otras cosas y que en las zonas rurales no están las posibilidades de desarrollo personal se están quedando sin gente que sepa cómo producir alimentos entonces todas las descubraciones intelectuales normas penales libros de estudio que hay está de todo eso quedan después si no se prevé eso en la nada bien voy a intentar dar una contestación a medida que desarrolle el tema ¿sí? pero una primera aproximación es el derecho penal surge y todos los países tienen derecho penal donde el poder de coerción lo tiene el Estado ¿y por qué lo tiene el Estado el poder de coerción? el poder de coerción es la posibilidad de aplicar penas justamente para evitar lo que era el bregel históricamente en Alemania el tema de la venganza pública que él me hizo algo y yo en vez de denunciarlo voy y me vengo con esa cosa porque sería un quiebre del pacto social que tenemos todos ¿sí? o que intentamos tener bien ahora dicho esto y haciéndome cargo que yo enseño derecho penal desde hace qué sé yo los 24 años ayer empecé desde los 24 años que soy juez que siempre me dediqué al derecho penal incluso cuando trabajaba en el banco central etcétera etcétera no se cometen más delitos porque si no desde que está el homicidio nadie tendría que haber matado a otro o sea la comisión de los delitos se va a seguir dando ¿sí? el punto que tiene el derecho penal es tratar de regular conductas y decirle mira que si no las cumplís tenés la posibilidad de tener esta pena obviamente si te agarran empecemos por ahí porque hay gente que está prófuga etcétera etcétera entonces con esta pregunta yo creo que el tema de que la gente siga que los jóvenes hoy venía a la mañana escuchando justamente lo que pasa es que lo enganché este empezado y no sé en qué zona era pero era acá en la Argentina el problema que había con determinadas poblaciones que la gente grande se va muriendo y que los chicos o los jóvenes se están yendo ¿cómo hacer para retener a esa juventud para que siga trabajando el campo? bueno yo creo que esto es un tema de educación específica de capacitación de posibilidades laborales y de retribución o sea darle algún incentivo para que la gente joven se quede en el campo y el derecho penal no tiene demasiado que ver ¿por qué? porque solamente podrían ser atrapados por el derecho penal el que no cumpla con algunas disposiciones que claramente están establecidas en el código que es cuando uno actúa sin autorización ¿autorización de quién? de quienes deben estar encargados de dar las autorizaciones provincias ¿sí? recursos naturales por la constitución son de las provincias no es de la nación uno pero puede ser que la nación en determinados temas también den autorización o faculten o limiten o establezcan cómo tienen que ser esas autorizaciones pero también pueden cometer delitos el que incumpla con legislación nacional legislación y reglamentación nacional o provincial en su momento se había puesto municipal y por una un pedido gestión que se yo no sé cómo llamarlo de agroindustria de agroindustria en una negociación del ministerio en ese momento de agroindustria se sacó el tema municipal ¿sí? porque si no que era demasiado pu-pu-pu ahora fíjense que yo puedo tener una actividad en una provincia que esté en la provincia A pero esté muy limítrofe con la provincia B por lo tanto va a ser una tarea que hay una tarea de elaboración normativa administrativa muy fuerte que la provincia A y la provincia B armonicen también sus normas porque si no puedo tirar glifosato yo siempre estoy con el glifosato de ta 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 bueno lo tiro pero resulta que el viento no distingue qué provincia y va y en la otra no está prohibido entonces ¿cuál sería el riesgo? que uno pueda que alguien pueda someterse a hacer dice usted está afectando y está violando esta norma bueno esto es un trabajo que tienen que hacer y yo ya siempre lo digo es de los colegios de las cámaras de la gente interesada para armonizar esa normativa administrativa ¿sí? entonces ¿qué pasa? ¿cómo se los hace para quedar para quedar atrapados disculpen para que queden en el lugar de trabajo? yo estoy convencida que sin duda nadie no es un buen método pensando macro en el país y yo sé que es un tema remanido este pero en las generaciones futuras ¿vieron que en los discursos se habla de las generaciones futuras? pero creo que en el tema ambiental sí hay que pensar en las generaciones futuras o sea yo creo que a lo mejor ninguno de los que estamos acá bueno no hay gente muy joven pero la gente de mi generación nadie va a decir que se va a morir por una contaminación con agrotoxio porque ya es o estamos curtidos o estamos curtidos por los que venimos pero ¿qué pasa con los chicos? ¿qué pasa con los hijos los nietos? y además ¿qué pasa con algunas exigencias de algunos países donde están limitando ya en Europa más allá que después ellos hacen por otro lado pero están limitando en Europa el ingreso de productos que tengan esta contaminación o altos grados de contaminación entonces a mí me parece que la forma más allá que creo que obviamente es un tema económico yo pediría ¿alguien me puede traer un vasito de agua? porque yo me voy no por agrotóxico porque me voy a deshidratar el derecho penal no trae ninguna posibilidad ni de que se espanten y nadie se queda a quedar ni que se arraíen lo que va a dar el derecho penal si sale es una mayor seguridad y es una mayor seguridad de cuando uno está porque cumplió todo bien está exento de la sanción penal hoy tenemos sanciones administrativas sí diseminadas ahora la sanción administrativa puede ser tanto más grave que el derecho penal y por lo que voy a decir ahora a veces la sanción administrativa o la norma administrativa no está escrita de tal forma que tenga que respetar el principio de legalidad ¿quién no está seguro de poder definir que es el principio de legalidad? no me levanten la mano los abogados por favor ¿los ingenieros escucharon alguna vez? ¿qué? no en principio legalidad es fundamental en el derecho penal es lo que nos da hay dos principios en la constitución que están en la parte primera de derechos y garantías que son dos principios uno que se aplica para la vida que es el del artículo 19 de la constitución que en penal se habla del principio de reserva pero el artículo 19 es el que dice que las acciones privadas de los hombres que de ninguna forma afecten la moral y el orden público ni perjudiquen un tercero quedan solamente reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados si hoy yo hubiese venido a dar esta clase con mis cabellos pintados este boca juega ahora en coso ¿no? bueno una franja azul una franja amarilla acá y además todo el cabello acá este con gelatina o con gomina y todo ¿qué pensarían? ¿por qué? ¿por boca? ¿pero qué piensan? y me presentan que soy juez de la Cámara Nacional de Casación lo que me viene a la corrección a la redactora del código le estoy diciendo que enseño hace muchos años desde que tengo 24 ¿qué piensan? raro y comentarían pero esta ¿qué le pegó? a veces eso es una acción privada que el ejerzo todo el mundo ejerce acciones privadas todos los días el problema es si yo altero el orden la moral o perjudico un tercero ahora yo si salgo bueno no me voy a poner yo si va una chica muy linda con un tapado muy largo abierto y en un momento se abre por el viento y resulta ser que no tiene nada abajo eso también es una acción privada decidió no ponerse ropa abajo del tapado el problema el problema que tenemos acá que empezar a discutir si hay alguna alteración del orden de la moral de que es un es bastante difícil a veces o si perjudica un tercero eso es nuestro ámbito de libertad ahí el estado no tiene poder de coerción cuando hacemos acciones privadas que no respondan a estos tres puntos lo que más se vio generalmente y se elaboró es con el tema de la tenencia de estupefacientes para consumo personal que pasa entonces las distintas posturas que sí que no que esto que el otro tener estupefacientes para consumo personal es delito a pesar de lo que dijo la corte en el fallo a Riola que va a cumplir diez años ¿sí? es delito sigue estando como delito en el proyecto sigue estando previsto con el delito excepto que se quita la punición en el proyecto donde participé cuando no hay afectación a terceros ¿sí? tomando lo que dice a Riola que es tomando lo que dice el código algunos pensarán bueno no esto hay que derogarlo etcétera etcétera yo creo que tiene algunos problemas y sobre todo por el tipo de sustancias que se pueden estar utilizando pero esto es de otro costal ahora si yo fumigo y fumigo por encima de la autorización que me dieron fumigo sin seguir sin seguir el protocolo que está dado para esa fumigación allí voy a tener la posibilidad de perjuicio para terceros el problema que hay en esto es lo que va a hablar creo José después que a veces nosotros no tenemos un otro donde se perjudica un otro cuando se dice en derecho penal un otro es otro ser otra persona humana pero ¿por qué? porque tenemos un tema de daño ambiental y el concepto de daño ambiental se puede definir pero hoy cometo yo un hecho y cuando está verificado el daño ambiental posible seguramente no va a estar hoy y va a estar dentro de determinada cantidad de años entonces ¿por qué el tipo penal lo que está hablando es punir con determinadas penas que pueden ser de prisión y multa y en y en los casos donde haya profesionales involucrados la inhabilitación punir hechos que se cometan hoy violando toda la normativa vigente hoy y a lo mejor dicen ¿y el daño dónde está? ¿dónde está el impacto? bueno eso va a ser tema de peritajes ustedes van a ser fundamentales los ingenieros agrónomos van a ser o sea yo no sé si dimensionan el rol importante que van a tener ¿sí? porque yo me adecué a la norma y tengo este impacto que esto que el otro bueno que veamos cómo se soluciona que esto que el otro pero ojo que van a tener al otro ingeniero agrónomo que va a estar del otro lado bueno entonces el derecho penal además de este principio de reserva tiene otra cosa que es fundamental es importantísima que es el principio de legalidad el principio de legalidad para los que somos abogados y pasamos por la facultad siempre nos nos decían nul un crimen sin previa ley penalis o penales o sea no hay delito sin ley previa y esta ley tiene que ser penal la ley penal previa que es una ley penal la ley penal tiene dos dos tramos importantísimos que es la sanción más el precepto el precepto es lo que está escrito bueno la sanción también tiene que estar escrita voy a dar un caso que se va de lo ambiental y después lo llevo a lo ambiental todos sabemos que matar a otro en principio está mal desde un punto de vista cultural más allá que alguno diga que Dios lo tenga en su santa gloria está mal muy bien cuál es el precepto cuál es la ley penal el artículo 79 del código penal establece pena de 8 a 25 años de prisión al que matare a otro este es el precepto uno tiene que cometer esto para que se tenga la sanción hay un caso ahora que hoy lo escuché también en Ezeiza que detuvieron a un hombre porque llevó a la pareja 22 años que tiene el 80% de su cuerpo quemado con afectación de su este de sus vías respiratorias muy bien lo detuvieron porque por testimonios hace cuatro días la chica había los vecinos llamaron a los familiares de la chica según lo que decía la radio diciendo que la estaba matando que había gritos llegó y estaba arcándola bueno entonces él supongamos que fallezca la chica mató a otro bueno ahora no sé si estaban casados no estaban casados pero si está comprobado la violencia previa doméstica no se va se va del 79 al 8011 que la pena es prisión perpetua porque mató a una mujer mediando violencia de género o sea el precepto cambió es cuando se mata a una mujer mediando violencia de género muy bien como el precepto cambió en derecho penal volvamos a esto para ver si uno puede ser susceptible de 8 25 años hay que demostrar uno que una persona cualquiera porque es un delito común cualquiera puede matar a otro no hace falta ninguna cualificación específica en el tipo penal haya matado a otro el otro siempre es una persona humana como dice actualmente el código civil y tengo que demostrar esto ahora para aplicar esto tengo que demostrar que un hombre para el 80 es un hombre mató a una mujer y antes está acreditado que hubo una violencia de género si no está acreditado que hubo una violencia de género bueno veremos estaba casado había formado pareja entonces me cambia el tipo penal igual va a tener prisión perpetua pero se va al 81 que es para el conviviente etcétera etcétera y ahí no se necesita que sea un hombre que mate a una mujer una mujer también puede matar a un hombre en el 81 ya se relajaron ustedes porque se no está entonces todo eso hay que probarlo eso hay que probarlo porque tiene que ver con el principio de legalidad y como hay que probar esto para el principio de legalidad yo les voy a leer para que se queden tranquilos desde un punto de vista de los elementos del tipo por ejemplo el artículo 444 del proyectado código dice o sea delitos contra el ambiente contaminación y otros daños al ambiente es el nombre del capítulo y el artículo 404 dice el que cualquier que dice 404 una deflación una estanflación este el 444 dice el que cada vez que el tipo penal habla o el delito empieza con el que quiere decir que cualquier persona lo puede comentar no hace falta que sea profesional si el que coma infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente cierro la coma esos elementos no es que está entre comas y bueno lo saco porque fíjense es fundamental esto y ahora me voy a idioma castellano yo podré perdón voy a seguir leyendo protectores del ambiente coma provoque o realice y empieza toda una enumeración emisiones vertidos vibraciones extracciones o excavaciones aterramientos inyecciones o depósitos en la atmósfera el suelo el subsuelo o las aguas así como las captaciones de aguas que por sí mismos o conjuntamente con otros causen daños graves al aire el suelo o las aguas o la flora o fauna será penado esto está copiado no solamente de la normativa de los otros códigos pero también se tomaron en cuenta que pasa en Alemania que pasa en España que pasa en un montón de legislaciones donde lo tienen desde el idioma castellano ¿qué pasó? no, no, no pensando en ese caso por ejemplo la erosión ¿sí? que en el caso de la erosión del suelo en el caso de que se magnifique es un delito ambiental sí, pero hay que ver pero espere yo le voy a hablar desde el idioma castellano ¿sí? vieron que ¿eh? tendría que haber una infracción en el caso administrativa primera cuestión dice el que coma infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente coma y recién viene el verbo entonces yo podría tranquilamente desde el punto de vista del idioma castellano sacar eso que está entre comas y leer el tipo penal así el que provoque o realice emisiones vertidos vibraciones extracciones excavaciones aterramientos inyecciones o depósitos en la atmósfera el suelo el subsuelo las aguas y sigo ¿qué diferencia ven? desde el idioma castellano la existencia de una norma nacional sea ley o reglamento o provincial específicas para el ambiente muy bien el que si esto es un problema que se va a encargar José después y va a ser un tema de valoración del juez de acuerdo con los peritajes porque no hay una definición que es grave a ver lesión grave al cuerpo humano o sea nosotros tenemos lesión leve grave o gravísima y eso está especificado en el tipo penal ahora el problema que subyace siempre acá es que es el concepto de daño ambiental y eso no puede estar metido en el código penal porque el tipo de daño ambiental o la concepción de daño ambiental el impacto va a ir cambiando con el tiempo y por eso hay que tener en cuenta la normativa nacional yo les aclaro una cosa en el proyecto originario pensado por mí no decía grave decía daño y esto fue el peligro porque para mí son delitos de peligro o sea esto está claro en otros países se habla de peligro al ambiente de contaminación pero esto fue una imposición de otro ministerio distinto del ambiente ¿sí? ¿qué? bueno algunos comentarios en relación a los que vos mencionabas primero estoy totalmente de acuerdo de que el adicionante grave no ayuda al tipo penal estoy totalmente de acuerdo porque por lo menos la definición del concepto de daño yo lo tengo en algún lado que es en la ley 25.675 por más de que también creo que la definición de daño ambiental que da la ley 25.675 no es la mejor que podría dar tendríamos que modificar ese artículo para tener un poco más de seguridad jurídica ir a una definición tipo unión europea pero no es un problema del código sino es un problema de otras normas que todavía no lo hemos solucionado perdón disculpen esto está en la comisión de legislación penal de senado se supone o se suponía no lo sé no sé cómo usar el tiempo de verbo que se iba a establecer una agenda y nos iban a llamar a los integrantes de la comisión para hacer algunas discusiones por ejemplo ustedes dirán ustedes también yo me di cuenta después que se mandó que hay una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el tema del ambiente que a mí se me pasó de hacer la disidencia porque cada uno hizo la disidencia bueno yo estaba esperando o estaba esperando poder ir con eso me decía ojo con esto porque para mí hay un problema en la penalidad etcétera etcétera o sea hay instancias todavía donde se pueden incorporar modificaciones ustedes saben que por un tema de normativa constitucional no se puede llegar o hacer una propuesta de derecho penal por los particulares como si uno puede ser pero habiendo una propuesta ya hecha por un organismo sí pueden ser escuchados ¿se entiende esto? entonces vos podrías ir a plantear esto y yo estaría re contenta una de las cosas que me hizo no sé si la palabra es ruido pero que me llama la atención es lo que se usa me hace ruido pero es lo mismo tener mariposas claramente al tener un sistema federal al tener un sistema federal en el cual las provincias son las que terminan regulando los recursos naturales todos los artículos hablan de violación a una norma nacional ahora bien esto nos podría llevar a una acción una misma acción sea delito en una provincia y no en otra y eso atenta de alguna manera a algo digamos casi básico del derecho penal que es la uniformidad hacer un código de fondo ¿cómo lo vivís esto? yo creo que no se puede sacar el tema de la norma provincial por lo que dije antes los recursos naturales y todas son de las provincias nosotros tenemos este este basamento del federalismo del cual no es me quejo pero generalmente te provoca muchas inconsistencias ahora ¿sabes cómo se puede hacer eso? lo voy a explicar él lo va a explicar José pero tiene que ver también con el rol de la nación en un tema de por ejemplo la acción es matar en España se discutió bastante una especie protegida en un listado de una provincia esa especie está protegida y en otra no entonces pareciera que el delito es en una provincia y en otra no pero no es así porque en realidad la acción es matar un ave que está protegida y eso la diferencia de ave no cambia la acción la acción es matar un ave protegida por un estado y que tiene que ver con el rol de la nación a través de los presupuestos mínimos el tema del rol de la humanización y disculpe y que la parte política se ponga de acuerdo exacto porque si seguimos así imagínense esto vamos a ver homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo automotor está y vamos acá que en una provincia se diga que el máximo es x y en otra el máximo es y entonces que vamos a discutir que no hay imprudencia porque mantuvo en distintas provincias en esta provincia sí o que la acción empezó supongamos esto empieza en capital y sigue en la provincia de buenos aires y lo larga en la provincia de buenos aires que le aplicamos hay un manejo imprudente más allá de la velocidad que se tenga hay un montón de normas que regulan esto espérate un momento porque además quiero volver a esto si vos sabías vos la agenda de debate en el senado se estableció la semana pasada se comprometieron a arrancar el 27 y dependiendo de los temas vieron a ir convocando a todas las personas para que lleguemos ambiente no va a llevar un buen tiempo el delito ambiental que no lo tienen como prioridad los senadores es verdad no es más la agenda se estableció para discutir la parte general del código ningún delito especial está imaginate ambiental paleontológico está tipificado el terrorismo está todo el tema de drogas está todo el tema de aborto ya te voy a dar mira con aborto drogas ambiental que yo pensé que no iba a ser un problema pero después me di cuenta que sí que va a ser un problema serio y terrorismo pasará más de mil años no sé pero lo que me parece importante es estas actividades para que uno esté precavido ahora espera que te voy si espera hay una pregunta ahí y después sí gracias ¿qué me falta? ¿nada más? no por favor un poco más de tiempo necesita yo también acostumbre estirarme pero las preguntas es importante comparto lo que decía el colega antes la parte general del derecho penal yo generalmente la explico en un año pero bueno no creo que me aguanto me quedé pensando en dos cosas la cuestión relacionada con el concepto de gravedad me parece que yo lo comparto me parece bueno que esté y creo que la cuestión pasa por cómo se pondera la relación peligro-riesgo y entonces ahí habrá que ver cómo los profesionales asesoran a la ciencia jurídica respecto de cómo ponderar el análisis de riesgo y la segunda cuestión que me quedé pensando es esta formulación el que viole normas nacionales o provinciales y entendí reglamentarias ¿dice así reglamentarias? es leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales o sea leyes y reglamentos especiales protectores del ambiente perfecto y ahora no soy especialista en derecho penal pero me hace ruido también la cuestión de tipificar a través de delitos a través de reglamentos por esa remisión ¿eso se puede aclarar un poquito? se puede aclarar y existen un montón de normas en derecho penal que se integran por leyes extra penales o por reglamentos o por incluso circulares les voy a dar un ejemplo que estamos ahí el régimen penal cambiario ¿sí? fija un precepto en el artículo varios preceptos en el artículo 2 de la 19.359 están establecidas las sanciones ahora hay algunos preceptos que son normas penales en blanco y la norma penal en blanco remite a leyes extra penales o incluso a reglamentos en cambio hay hasta circulares porque el reglamento va a una circular ¿cuál es el requisito? el requisito es que se respete el principio de legalidad esto es que la ley en este caso las leyes los reglamentos sean nacionales o provinciales ambos dos ambos estén dictados con anterioridad perdón el énfasis con anterioridad esta cosa estás acostumbrado porque él fue alumno mío yo me siento tan vieja este con anterioridad a el hecho esto hace el principio de legalidad ley previa y publicada y de conocimiento si yo hago el reglamento no lo publiqué y lo dejé en un cajón no lo puedo invocar en contra de la persona si vos pregunta ahora yo quiero que volvamos un poco al ¿cómo es esto? al colegio secundario cuando no al primario el que provoque o realice emisiones papapá si yo saco infringiendo leyes o reglamentos ¿qué es lo que estoy sacando desde el punto de vista del idioma castellano en la frase? hasta los abogados me miran con cara así a ver yo compré flores ¿se acuerdan? vos me escuchaste alguna vez siempre uso los mismos ejemplos yo compré flores una oración bimembre donde el verbo hay sujeto y predicado hay un verbo conjugado compré ¿quién compró? yo ¿se acuerdan esto? los que tienen chiquitos o que tuvieron un déjà vu por ahí que compré flores la acción de comprar recae en flores ahora si yo y es perfecta ahora yo puedo decir yo alegremente compré flores el alegremente está modificando al verbo ¿sí? y es una circunstancial de modo ¿se acuerdan? ¿sí? ¿de esto? circunstancial de modo miren de derecho penal circunstancial de modo bueno esos circunstanciales de modo en este tipo penal que tomé de ejemplo es el que provoque tal cosa tiene sentido la frase pero hay un tramo de la frase que está entre comas que es el infringiendo las leyes nacionales ese circunstancial de modo ¿cómo tengo que provocar ese daño para que sea delito? tengo que acreditar que infringí la ley nacional la provincial este circunstancial de eso este circunstancial de modo en el tipo penal se llaman elementos normativos del tipo mediando violencia de género hay que acreditar que hubo violencia de género para poderle poner este tipo penal en el tipo penal del 444 va a haber que acreditar que Juancito provocó ese daño ¿sí? o esas emisiones infringiendo las disposiciones nacionales o los reglamentos o las provinciales o los reglamentos dictadas con anterioridad y que le regulaban la actividad e hizo esto me importa nada lo que diga la autoridad yo sé etcétera etcétera esto sería la versión del productor a los que tenemos nosotros y a todos no que hacen y gato porque antes era fiera ahora mucha gente que está sometida a proceso el otro día hicimos una video nosotros somos dos jueces dos varones y yo en la sala entonces la que preside soy yo soy la presidenta de la sala le hice una pregunta y dice bueno gracias que tenga buen día chau gata y gato a pilo gato te escriben cuando apelan a pilo gato y ahora muchos entonces estamos esperando que venga el gate por pero bueno entonces la persona que ahora la persona que no le importa esto y que no lo aplica hay algo que tiene que ver con lo que dijeron ahí la relación de peligro y de la gravedad y eso en derecho penal que se llama el aumento del riesgo no permitido todos los días todos nosotros hacemos actividades de riesgo desde conducir un auto desde estar tener chicos chicos y estar haciendo un huevo frito o calentando agua donde dejas el mango etcétera etcétera bueno este tema de aumento de riesgo se trasvasó en un análisis de teoría del delito que es imputación objetiva al derecho penal entonces lo que hay que ver si esta persona cuando cometió este hecho infringiendo lo que sea aumentó el riesgo que estaba permitido incursionando en un riesgo prohibido ejemplo que lo vean más claro o no yo una vez juzgué y terminemos condenando a un grupo de personas que entró en un taller mecánico y lleva un arma arma de fuego cargada entró a robar blandeó el arma se trenzó a golpes con uno de los que estaba en el taller mecánico y lo terminó matando entonces después cuando estábamos jugando dice no si yo tenía el arma había un montón de testigos pero yo no lo quise matar y si y bueno son teorías y posturas pero hoy la que prima es mire usted a lo mejor no tenía intención de montarlo pero sabe que desde el momento que sale con un arma de fuego que está cargada que la ablande y que forcejea con el arma usted está ingresando en un riesgo prohibido y esos riesgos prohibidos están atrapados por el derecho penal esto tiene que ver con el elemento subjetivo del tipo penal que sería el dolo ahora hay algunas figuras acá que después posiblemente vos hablas de la negligencia o la toco hay figuras que hablan de conductas negligentes que no son dolosas pero en la negligencia también depende el grado de aumento del riesgo uno puede ser condenado si es que está específicamente previsto ¿se entendió esto? para la negligencia y fíjense y me voy del tema ambiental nosotros tenemos el que matare a otro salgo de caño como dicen salgo de caño y te quiero robar y dame 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 y disparo igual yo lamento si no lo quisiste matar si se te escapó el disparo si no porque saliste con el arma estaba cargada la blandiste amedrentaste forcejeaste y la disparaste ¿si? ahora yo también puedo ir manejando y lo que hago es violar el principio de confianza en las reglas de tránsito o sea yo sé José viene manejando atrás de mí y por el principio de confianza si yo quiero doblar para la izquierda o para la derecha le voy a tener que hacer una señal si no le hago la señal José sigue y tendremos algún problema en principio de chapa y pintura y de seguros ¿si? y de insultos en el medio pero yo puedo cometer por violar esos principios de confianza lesiones y puedo incluso dar muerte fíjense el legislador de 1921 que inteligente que fue el verbo matar desde el análisis analítico del lenguaje idioma castellano es un delito con dolo con conocimiento con aumento de riesgo para algunos es dolo el dolo es conocimiento hay distintas teorías del dolo no les importa a ustedes pero sepan que matar es un delito doloso cuando se habla de delitos culposos el legislador no usa el que matare a otro por negligencia impericia dice el que causare la muerte porque causar la muerte desplaza desde el punto de vista del idioma castellano el dolo pero si atrapa la negligencia bueno ustedes en estos elementos de delitos también tienen conductas negligentes son las menos pero las hay o sea la finalidad es que estén atrapadas las conductas dolosas y ya me están así medio como desesperando y las conductas para que sean dolosas tienen que aumentar el riesgo porque no cumplen lo que la autoridad administrativa nacional o provincial les está diciendo ahora ¿qué puede pasar? viste que pusieron a fulanito para conseguir está dictando las normas pero este se crió en un departamento de tres ambientes en Palermo es más ni siquiera estudió ingeniería agrónoma o fue a un colegio técnico y viste las normas bueno quéjense desde el punto de vista de las organizaciones ustedes son los llamados a decir que esas normas administrativas están mal espera se entiende lo que es el mensaje ¿no? o sea no nos quedemos esperando ah pero que que este que el otro y dice pero está mal bueno pero yo la cumplí ojo con esto porque a lo mejor la norma está tan mal que no resiste el menor análisis de el conocimiento de alguien que inicie o alguien que se crió en el campo o alguien que esté iniciando su carrera entonces esto es obligación para mí de los consejos profesionales espera porque tengo una pregunta ¿qué tal? buen día la la violación a la norma administrativa la infracción administrativa es adecuado que un juez penal que no tiene por qué conocer de la materia diga si hay una infracción administrativa o no seríamos adecuados de esperar a un acto administrativo firme luego de un proceso se te prescribió ¿no? porque no se prescribe y espera el juez administrativo el juez penal sí está capacitado tanto es así que todos los días estamos analizando normas administrativas ejemplo vuelvo al ejemplo yo para saber si alguien cometió un delito de homicidio culposo para ver tengo que analizar el código de tránsito que es una norma extra penal pero no basta y acá viene el tema lo que pasa es que yo si digo esto me tengo que dar tres zonas más no basta la mera infracción de la norma administrativa para que sea delito ¿entendés? hay que acreditarlo y además hay que ver delito doloso si aumentaste el riesgo que estaba permitido y en el delito culposo si fuiste negligente o sea esto pasa por el tipo subjetivo de cada uno de los delitos pero si estamos capacitados para por ejemplo el juez que analiza el tema de contrabando y condena por contrabando tiene que ver todas las normas de AFIP-ANA cuando un juez en lo penal económico revisa una sanción impuesta por el banco central en materia de violación a la ley de cambios tiene que ver cuáles son las normas dictadas por el banco central cuando por ejemplo hace muy poco tiempo una semana atrás salió una disposición normativa donde se incluyen un montón de estupefacientes cambia la estructura de la ley pero eso es una norma extra penal bueno para saber si alguien es enganchado con un estupefaciente con un precursor o lo ingresa y le da un destino distinto tenés que recurrir a esas normas que integran el tipo penal ¿se entendió? hay una norma histórica por ahí por el 200 lo que pasa que ahora no sé dónde va a quedar que es cuando se cometan delitos violando las normas del orden sanitario con perjuicio para la salud pa, pa, pa ¿qué tiene que hacer el juez? bueno tiene que ir y buscarle el fiscal le va a tener que decir mire esto o el denunciante sí, sí estamos por suerte plenamente capacitados te doy espera otro ejemplo volviendo a esto al 81 dice que hubiere mediado una relación de pareja sin violencia de género el problema por ejemplo que tiene el tipo penal es que es pareja ¿qué es pareja? es ¿tuviste un amigo con derecho a roce? ¿saliste dos semanas? ¿lo presentaste como tu amigo y ya son pareja? ¿o tenés que ver las normas del código civil? son normas extras penales ¿se entendió esto? y no te digo cuando cambió el código civil ¿quién me levantó? breve porque sé que el tiempo pero me gusta si a mí están a punto de tirarme me parece que puede ser útil para todos la vinculación de lo que usted está explicando con claridad y el principio de precaución digo ese umbral de riesgo del que estamos hablando el exceso y el principio de precaución y bueno ahí te van acá José va a hablar del principio de precaución pero esto tiene que ver en esta relación primero hay que tener muy en claro por los ambientalistas que por los ambientalistas que es el principio de precaución que se lo expliquen y después va a ser un tema de análisis de cómo aumentaste o si no lo aumentaste el riesgo en violación del principio de precaución que está no, no además que lo está fijado por la corte es un principio de derecho ambiental que me haga acordar cuando hable yo te sí, porque yo me voy a tener que ir al tribunal ¿está? sí ¿a dónde? hola buenos días cortito ¿hay posibilidad de reforma de un código se aprueba por capítulos o se aprueba el código completo? y por otro lado la discreción tiene que ver con que el juez no conozca el campo o con que sea un tipo penal abierto ¿qué discreción? la discrecionalidad de los jueces para aplicar un delito aplicar una pena no para 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 eh primero primero te contesto la otra en general un proyecto de código si se puede modificar y de hecho o sea lo que se ha mandado es la opinión de una comisión que ni nosotros estábamos de acuerdo ustedes yo no les voy a contar las peleas que hubo en el medio de eso donde no en algunas cosas se sacó por consenso porque si no 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 la sacábamos más y en otras están las este las opiniones en disidencia ¿sí? ah pero eso es lo que hace la comisión convocada para reformarla los que dictan los códigos y como quedan son senadores y diputados es el poder legislativo pueden hacer modificaciones sí sin duda pueden agregarles otros delitos sí sin duda pueden cambiar totalmente lo del código por ejemplo se me ocurre el tema de aborto nosotros estamos tratando nosotros éramos 12 en la comisión y había tres propuestas de tipo penal de delito con cuatro votos cada uno o sea entonces yo decía no nos ponemos de acuerdo y terminamos sacando algo de consenso yo haciendo mi 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 reflexión porque en el medio de la discusión por la en diputados de la ley de despenalización del aborto bueno eso volvió para atrás no sé qué va a pasar eso es algo que es de los representantes realmente del pueblo y de las provincias eso por un lado podría si fracasa y esto no se trata nunca alguna iniciativa para tratar los delitos ambientales tal como están con mejoras con cambios y eso presentarse si tendrían que ir por algún senador o algún diputado porque es a instancia de eso porque es penal para ver si se trata como una ley aparte el tipo penal está como el capítulo está como armadito en eso pero podría haber cambios esto es bien el tema de la discrecionalidad de los jueces para ver si se pone pena no se pone pena dirían los medios la culpa la tienen los jueces y esto es yo diría la gente como me lo han dicho y vos que haces para prevenir los delitos y yo digo nada y uno me dice bien está reconociendo que eso no nos hago no porque los jueces no prevenimos nada no los jueces vemos un hecho ya pasado y establecemos si esa persona merece pena o no merece pena y yo rápidamente para que veas el tema de cuándo se aplica no se aplica voy a dar un ejemplo que vos si lo recordás porque siempre lo doy que no tiene nada que ver con ambiental bien ya que fuiste alumno mío ¿te puedo matar? ¿por qué me haces esa cosa? hipotéticamente se hace un corte vamos a tomar un café él va al baño le pide a usted si le puede servir un café y ella dice bueno ¿quién lo conoce a este? pero bueno se lo vea muy bien y no viene y no viene y no viene no vuelve entonces José lo va a buscar y lo encuentra en la puerta del baño de hombres sobre el piso yace sobre el piso y con un hilito de sangre que le chorrea por acá antes de fenecer él le dice Yerena que soy yo muy bien ella va al baño a buscarlo porque no viene y está con el café que se le está enfriando ve la escena se desespera entra al baño de mujeres y me encuentra a mí yo escribo con la izquierda soy sur este supongamos que es un cuchillo o una daga mirando al espejo toda chorreada de sangre así ¿qué pasó ahí? podés hablar vos tranquilamente en principio parecería ser que hay muchos indicios de que yo lo maté ¿sí? ahora vos fíjate lo que hay que demostrar yo puedo decir yo no lo maté yo vi un hombre que se fue y en la desesperación le saqué el cuchillo hice algo que no debería haber hecho le saqué el cuchillo y después me agarró un shock y me fui bueno y me decía estaba ahí nomás ¿qué es esto? ¿esto cómo se prueba? ¿cuánto me dijo? unos 70 bueno mide bastante más que yo yo soy surda el cuchillo el cuchillo entró de arriba a abajo y de derecha a izquierda por lo tanto ya tenemos algún problema primero por la altura después por la dirección del cuchillo excepto que partamos de la base que él estaba arrodillado que yo le dije arrodillate que te mataré una cosa así muy bien yo no tengo él no tiene él tiene heridas de defensa y en esa herida de defensa tiene cabellos que no corresponden a mi ADN y que es de un hombre entonces acá ya empieza a coincidir la versión que pude dar yo de que vi a alguien escaparse por lo tanto yo no cometí acción la familia de él seguramente va a decir no claro porque como Yerén es juez y tiene contacto no no cometí acción hay delitos que son por omisión cuando uno aumenta el riesgo por omisión cuando está obligado a hacer algo ¿sí? por ejemplo a cumplir los reglamentos pa 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 igual los delitos son de acción ¿no? porque tiene provocada muy bien supongamos que yo fui la que cometió la acción pero el punto es que cuando estaba por entrar al baño me dice ¿usted se acuerda que me gocho? que no fue así ¿no? pero bueno supone si no no me da usted se acuerda que me gocho cuando yo cursé el posgrado la maestría con usted bueno pero ya pasó bueno ya pasó que te pare y me saca un cuchillo y me lo va a aclarar él no sabe él no sabe que yo practiqué alikido por lo tanto uso la fuerza de él y se lo devuelvo muy bien yo ahí voy a tener que probar una serie de hechos por ejemplo aparece este o no con un arma me quería matar con silenciador y aparece el arma con silenciador y él no sabe que yo siempre sea un tramontina para defensa personal ¿sí? muy bien entonces ahí lo que voy a tener que discutir si hubo acción pero hay que ver si hay antijuridicidad esto es si no tengo un permiso legal para cometer esa acción que es una causa de justificación que es lo que escuchamos de legítima defensa propia de tercero ¿sí? bien cumplimiento de un deber que se discute con los policías ¿se acuerdan? si hay exceso o no hay exceso bien no hay acción no hay causa de justificación sigue habiendo injusto materialidad y antijuridicidad o ilícito penal pero hay algo que nadie de ustedes saben es que yo todas las mañanas cuando me levanto tengo que tomar una pastillita porque si no todos los días siento que el monstruo de la laguna se me aparece y me quiere llevar y hoy me olvidé porque salí muy rápido cuando voy al baño él me dice ya nos vemos doctora y yo pienso que es un tentáculo del monstruo de la laguna que me va a atacar y agarro el cuchillo y se lo clavo en el tentáculo ¿sí? porque por eso está herido acá muy bien entonces hay acción es antijurídica pero si yo pruebo esto puedo tener o sea hay ilícito penal pero puede ser que no me pongan pena porque yo no comprendo la criminalidad del hecho por la alteración morbosa ¿se entendió? bueno todo eso tiene que ver un juez entre otras cosas porque te hice un resumen así chiquitito de si aplicamos pena o no aplicamos pena entonces la discrecionalidad de un juez para aplicar pena o no está marcado por la teoría del delito y por manda legal ¿no? que los jueces deciman ¡ay! que tiene buena cara saquémoslo el acto que sí podríamos decir que es más discrecional para los jueces es el cuantum punitivo esto es fíjate en el homicidio de 8 a 25 entonces tenés que tener en consideración un montón de cosas por ejemplo en el tema del robo del hurto la pena es de un mes a 6 años ¿sí? bien y en la cuantificación de la pena más allá que hay que darle la fundamentación y decir por qué qué tenemos en consideración a la víctima los daños causados pa 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 por ejemplo yo siempre he tenido en consideración porque lo marca el código penal y es un resabio de una modificación no ahora sino que es del año 30-40 de un código socialista donde o de un proyecto socialista donde en los 40-41 los jueces debían tener en consideración para fijar el cuantum punitivo la facilidad o posibilidad de ganarse de sustento para sí o para terceros obviamente en este tipo de delitos y yo siempre uso si yo tengo alguien que me voy a poner yo de ejemplo si yo voy a una casa de X de ropa y veo algo que me gusta y no traje las tarjetas y no tengo suficiente dinero me lo voy y me lo pruebo le saco el tema de seguridad y me lo llevo y me atrapan yo voy a haber cometido un delito de robo por fuerza sobre las cosas en grado de tentativa ¿está? yo soy abogada soy jueza soy propietaria tengo autos enseño en la facultad enseño este tipo de cosas primer escenario segundo escenario va una chica que está en casi situación de calle y hace lo mismo está en situación de calle ¿sí? y también la detienen y acá viene la ideología dentro de la escala penal uno va a ponderar los agravantes los atenuantes etcétera etcétera no es que hay que darle un premio porque no es que se llevó un pollo para comer porque hacía un montón se llevó ¿por qué es esto? porque yo tuve que hacer mucho esfuerzo para ser atrapada por la ley penal porque la verdad que yo podría haber dicho me lo reserva le dejo esto vengo mañana y lo pago ¿se entiende esto? pero esto es ideológico porque hay muchos que van a decir merece más pena la chica en situación de calle porque es más peligrosa porque puede entender o sea acá es donde vos ves más la discrecionalidad de los jueces pero siempre dentro del mínimo y del máximo ¿se entendió? entonces por favor no se compren el discurso que los jueces excepto que el juez esté haciendo maniobras políticas que generalmente en el fuero donde yo trabajo no hay muchas gracias no, no es nada gracias gracias gracias